Hola, hoy te presento la HTC One M7, un teléfono que está muy pero que muy bien, de 4,7 pulgadas. ¡Comenzamos! El teléfono, como ya te he dicho en la introducción al vídeo, tiene una pantalla de 4,7 pulgadas. Como ves, el acabado está muy pero que muy bien. Como ves, es un acabado muy bonito y muy robusto. Esto que ves aquí son unas antenas que hacen que recibamos mejor el sonido. Por cierto, dispone de voz HD y de Wi-Fi ABGN, o sea que dispone de los últimos Wi-Fi en el mercado. Pero vamos a meternos en el interior del teléfono. Es un teléfono muy pero que muy rápido a la hora de jugar. Dispone de 2 GB de memoria RAM, una capacidad de batería de 2300. Dispone de LT, 4G, súper rápido y como te he dicho, dispone de servicio de voz HD. Por lo cual escucharás muy bien a la persona cuando llames. Por ahora solo está disponible en Vodafone y en Orange. Una cosa que está muy pero que muy bien de este HTC One M7 es que dispone de servicio de karaoke. Aunque para los fans del karaoke está muy pero que muy bien. Así que puedes cantar al ritmo de tu canción favorita. Oye, eso está muy chachi, la verdad. El teléfono tiene en este momento Android KitKat 4.4, aunque lo bueno es que tendrá Android L. Como ves, los altavoces están adelante y están donde tienen que estar. Por lo cual cuando escuchas música es ideal, porque lo ideal es que estén así. Porque si no, pues como pasa en estos teléfonos algunos, que al final pues la música la acaba escuchando la mesa y como que mucho sentido no tiene. Se oye muy bien y está muy pero que muy bien. Es un teléfono que la verdad es que merece mucho la pena. La aplicación del tiempo que tiene es excelente. Te puedo decir que es una de las aplicaciones que está muy valorada. Como ves, te cuenta la previsión del tiempo así, de esta forma. A ver si te gusta. Yo creo que sí que te va a gustar. Te cuenta así la previsión del tiempo. Y la verdad es que es un teléfono muy, muy, muy robusto. Como te he dicho, con 2 GB de RAM, 32 GB de capacidad. Lo único malo que tiene es que no puedes tener tarjeta de memoria. Y dispone de un servicio de HTC para pasar las cosas de un teléfono a otro de una forma muy fácil a través de Wi-Fi. La verdad es que es un teléfono que tiene Full HD 1080 x 468 ppi. Un procesador de 4 núcleos Snapdragon 600 de 1,7 GHz. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo y este pedazo de teléfono que seguro que ha sido de tu agrado. ¡Hasta luego!